Bienvenido a España Hoy nos encontramos en la capital española en Madrid Y voy a aprovechar de estar aquí para enseñarles la ciudad Y para contarles un poco mi experiencia aquí en España Yo viví dos años en España, no en Madrid Me fui bastante tiempo en Andalucía, en el sur de España Y un poco en Cataluña, cerca de Barcelona Así que voy a aprovechar para contarles un poco mi opinión Mi experiencia aquí en España Y enseñarles un poco la ciudad Y enseñarles un poco Madrid La primera diferencia que hay con Francia Es que siendo un país mediteráneo En general la gente es mucho más abierta, mucho más cálida Cuando en Francia somos más tal vez un poco frío, reservados Como no hablar tanto, no tan social Pero aquí la gente es muy abierta Te recibe, te da cariño Se tocan, se abrazan Se dicen palabras lindas Se dan amor, comparten amor siempre Cuando en Francia no solemos expresar tanto nuestro amor Lo guardamos más para nosotros Para la gente más cercana La familia, etcétera No es que en Francia somos unos fríos sin corazones Solo que solemos expresar nuestro amor de manera distinta Antes de haber vivido en España Nunca había abrazado a mi familia, por ejemplo Ni a mis amigos ¿Por lo tanto les quiero menos? No creo Por cultura o educación no solemos tocarnos mucho Pero les amo mucho Solo teniéndolos cerca y compartir con ellos es suficiente Y es un acto de amor Aunque tengo que admitir que hoy en día Me acostumbro mucho a esos abrazos Y ahora los disfruto mucho En Francia siempre decimos España Sol, playa y fiesta Y por una parte es un poco verdad Como sol, el clima es mucho más agradable que Francia Bueno, que el norte de Francia Aquí siempre hay sol, hace calor Y también tiene muchas costas Muchas playas muy lindas Donde la gente pasa tiempo relajándose en la playa Y es muy rico Y también por el tema de la fiesta Yo creo que también noto Que aquí en España hacen mucha fiesta Celebran mucho Suelen salir mucho hasta muy tarde Hay muchos conciertos Toman hasta muy tarde Van en las discotecas Bailan mucho Hay ese ambiente de verdad de fiesta Que a mí me gusta mucho España es el país de las fiestas y festivales Hay numerosos festivales españoles Que se celebran a lo largo de todo el año Muchas celebraciones son específicas De ciertas ciudades y regiones Tenemos el Encierro de Pamplona Los Fuegos Artificiales de las Fallas en Valencia O la Semana Santa de Andalucía Cada evento se celebra de forma distinta Y impresionante en España Como les dije yo pasé mucho tiempo aquí en España Viví dos años en general Sobre todo en el sur de España En Andalucía Que es la región más sur En una pequeña ciudad Que está en el medio del desierto En la costa con playa Muy tranquila Y yo tengo un amor particular Para el sur de España Aunque también me gusta el norte Me gusta Cataluña Donde también pase tiempo El viento se vuelve loco Aunque también me gusta el norte Y yo también pasé tiempo en Cataluña Cerca de Barcelona Me gusta pero no es igual En Andalucía Tengo la sensación que es España profundo Es de verdad la cultura de España Es donde se baila el framenco Estoy llorando porque Está cayendo polén de los arbores Y se me cayó como en el ojo No es que estoy emocionado Pero Pasé la mayoría de mi experiencia En la ciudad de Armería Pequeña ciudad de 200.000 habitantes Está ubicada en el sur extremo del país Era la primera vez Que me iba a vivir al extranjero Y no fue fácil adaptarme Llegué con un nivel muy bajo de español Y lamentablemente La gente ahí No hablaba muy bien Ni francés ni inglés Lamentablemente O debería decir afortunadamente Porque esto fue Lo que me permitió aprender el idioma español Y tener ese nivel que tengo hoy Aunque la comunicación fue complicada al principio La simpatía de los españoles Me hizo sentir como en casa La particularidad de esta ciudad Es que está ubicado en el medio del desierto Ese desierto está científicamente considerado Como el único en Europa Y está muy conocido porque muchas películas famosas y western Fueron grabados ahí También pueden imaginar que en el medio del desierto Hace mucho calor La ciudad cuenta con 320 días de sol al año Y los días de lluvia se convierten en una celebración Pero sus largas playas de arena Te permiten refrescarte Sus calles estrechas Sus plazas tranquilas Con bares de tapas Sus hermosas playas Su belleza natural Y el clima maravilloso Es esa mezcla perfecta que tiene Andalucía Y que a mí me hizo enamorar de la región Me gustan los pueblos andaluces Me gustan las ciudades Me gusta cómo se vive tranquilo Porque en España siempre se vive tranquilo Como la vida es muy tranquila, muy relajada Y se nota mucho en la gente Y es lo que a mí me gusta La gente está en la calle Caminando tranquilamente Y yo soy más de ese estilo Tranquilo, no estrés Son mucho más relajados en España A veces demasiado Eso se refleja en la puntualidad No sé cuánto tiempo en total perdí de mi vida Esperando a la gente Que sea por el trabajo Juntarme con mis amigos Es que la noción de horario ahí no existe Hay que planificar una cita O reunión incluyendo ese tiempo de retraso Por ejemplo Si invitas amigos a tu casa Y quieres que vengan a las 8 Tienes que invitarlos oficialmente una hora antes Es decir, a las 7 Una vez que yo entendí eso Dejé de llegar a la hora Y me fui mucho mejor En Francia está mal visto llegar tarde Diría llegar tan tarde Pero aquí es algo normal Y nadie te va a decir nada si llegas tarde Después el primer punto La primera cosa que tengo que adaptarme a acostumbrarme Ha sido los horarios Que aquí en España están conocidos además de la siesta En la tarde de las 3 hasta las 5 Un poquito más Todo está cerrado En general la gente duerme Supuestamente Muchos duermen pero no todos Hay otros solo descansan Vuelven a su casa Pero en general el país deja un poco de funcionar ese horario Entre las 3 y las 5 de la tarde Todo está cerrado Nadie está en la calle Todo el mundo está en su casa Es un ritmo igual que tenemos que acostumbrarnos Igual se adaptaron a este horario Porque a esa hora hace mucho calor Sobre todo en el sur de España Es casi imposible salir Porque hace 40 grados No se puede respirar Así que mejor quedarse en la casa Y sobre los horarios Aquí todo se vive más tarde Todo lo hacen más tarde Todo empieza más tarde por la mañana Armuerzan súper tarde Y cenan súper tarde Que para mí ha sido complicado Porque yo francés Almorzamos como a las 12 A la 1 de la tarde Y cenamos a las 7, 8 de la tarde igual Pero aquí almorzar Lo almorzan a las 3 de la tarde Y cenar a las 10 de la tarde Así que yo siempre tenía que esperar mucho tiempo Antes de comer Y me mareaba siempre Tenía mucha hambre Tenía que comer entre las comidas Para aguantar hasta este horario tan tarde Y además Sobre todo en el sur de España La gente toma tiempo comiendo Se ponen en la mesa A las 10 de la noche Y van con sus amigos Su familia Comiendo las tapas Esas pequeñas porciones De distintas comidas Tomando Y van ahí hablando Horas y horas Eso demora a veces Acaban de cenar a las 12 O hasta después de las 12 Así que cuando uno se acostumbra A ese horario El hecho de comer así Tranquilo, relajado A mí me gusta mucho Lo encuentro muy convivial Nos sentamos en la mesa Y tomamos el tiempo De disfrutar de la comida De disfrutar de la gente Con quien estamos Y hablando de comida Yo encuentro Otra vez personal Que tanto hablamos mucho De la cocina italiana De la cocina francesa Que es muy rica Pero también la cocina española Es muy 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 buena También se come Muy rico aquí Cada región Tiene sus especialidades Y sus productos Dependiendo que si Estamos en el mar Si estamos en las tierras Y además siempre decimos La cocina mediterránea Es más saludable Porque es cocinado Con aceite de oliva Sobre todo Y no hay tantas grasas Como las comidas Más del norte Donde hace más frío Otro punto tal vez No tan agradable De España Es la manera De hablar que tienen Además de tener su acento Que a veces Es muy difícil de entender Sobre todo Yo aprendí en Andalucía Que ahí hablan Muy cerrado Pero No sé por qué Los españoles Hablan gritando Como siempre Hasta atrás Lo estamos escuchando Es como Tienen que hablar así Muy fuerte Y no sé por qué Como todo el mundo Siempre los tiene que escuchar Y como mucha gente Habla así Como muy fuerte En el bus En el restaurante Siempre se escucha mucho ruido Porque la gente Habla muy fuerte Muy alto Y ahí como hay mucho ruido Alrededor Tienes que siempre subir Al nivel Y subir Y al final Es como un círculo Un círculo Que va a seguir Hablando cada vez más fuerte Para que se pueda escuchar Y a veces Se vuelve de verdad Demasiado fuerte Demasiado Demasiado ruido En lugares públicos Cuando tengo sensación En Francia Por ejemplo En nuestro restaurante Hablamos más Como más flojo En el bus Igual Cuando estamos con personas Pero aquí Aquí no importa Hablamos Nos expresamos Y no tenemos que esconder Lo que queremos decir España España sigue siendo Uno de mis países favoritos Todo no es perfecto aquí Pero la amabilidad de la gente Su comida Sus pueblos y ciudades históricas Sus fiestas y festivales Su naturaleza Su sol Sus playas Y recordando Todos esos buenos momentos Que pasé ahí en España Me hace pensar Que algún día Volverá a vivir ahí Gracias a todos Por ver este video Entendieron que Mi experiencia en España Ha sido Un momento muy importante En mi vida Y estoy muy feliz De haberlo compartido Con ustedes Como ya saben Esa vuelta a Europa En un corto tiempo Me hizo mucho bien Volver a esos lugares Volver En mi infancia En mi juventud Y queda un video Que quiero compartir Con ustedes En Francia Va a ser el último Va a ser un video Muy íntimo Son mis últimos momentos Con mi familia Porque si Ya también es tiempo De volver a Sudamérica De volver a Chile Que tengo Muchas ganas Así que yo Les dejo con Este video aquí Y yo me voy a preparar Para volver A Chile Volver a seguir Esa gran aventura Nos vemos en otro video Chao